Estamos aquí con Giovanni Vázquez, Giovanni queremos saber cuál es tu opinión, viste Deadpool 2, te gustó, cuéntame, cuéntame. Si, Deadpool es la de mejor, Deadpool 2 es la mejor porque yo ahora mismo estoy haciendo de Dante, de Devil's May Cry y te digo que lo he pasado súper bien en Comic Con y en el centro de convenciones, todos los años celebramos el Comic Con y decidimos darle duro a la película, la película Deadpool, la 1 ya pasó pero ahora llegó la 2 y lo más duro, lo del momento es la película llamada Deadpool, Deadpool, Deadpool está brutal, la gente se cree que es Paul, pero no es Paul, es pool de piscina, así que Deadpool, brutal, se trata de un hombre rojo que vuela, que salva, que protege, que cuida y hay una guerra, esa guerra es estelar y es mundial y se trata del cielo y la tierra y tienen que verlo, son superhéroes, superhéroes, Giovanni Vázquez, así que Deadpool está brutal, Giovanni Vázquez aquí haciendo de Dante, ¿en dónde? En Devil's May Cry, así que continuamos, les quiero mucho.